Música Muy buenas tardes amigos y amigas de la 17 Zaragoza Televisión Continuamos con las sorpresas en la emisora Hola Carlos que tal Hola que tal Fernando, como estamos Que ya tenia ganas de poder hablar contigo en directo Si, es que vamos todos un poquito ocupados Y como no, un millón de gracias por estar con nosotros en directo en la 17 No, gracias a ti por invitarnos al programa Y ahora me gustaría Carlos, bueno, que hicieras una pequeña presentación Y para empezar la presentación, que mejor forma de contarnos un poco sobre el proyecto Pues mira, el proyecto surge hace escasamente unos poquitos años ¿Vale? De tema de representación de artistas Y bueno, un poquito lo que es la creación de eventos De cual, pues bueno, poco a poco, al transcurso del tiempo Hemos ido creciendo Y hoy en día, pues contamos con un gran abanico de creación de eventos Y representación de artistas Pues sinceramente, Fernando Artistas de élite Estamos contando hoy en día con apoyos de grandes emisoras de radio Contando con la tuya también Estamos contando con equipos de televisión a nivel regional y nacional Y contamos con artistas, pues de la talla de Henry Méndez Talla de Miguel Serna como DJ Y bueno, y en fin, muchos más, ¿no? Muchísimos más Y bueno, hoy en día, pues Las cositas que tenemos preparadas Aunque son un poquito sorpresa ¿Vale? Para verano tenemos un Un festivalito rock aquí en Valencia ¿Vale? Esto ya es un poquito más en primicia Ya que estamos aún ultimando algunos detallitos Y bueno, me gustaría aprovechar la ocasión También para poder invitar a todos los oyentes A que puedan venir a dos grandes fiestas Que tenemos entre manos La más cercana ahora mismo es el día 4 de marzo En la localidad de Riva Roja Que bueno, previamente estuvieron aquí en el programa contigo ¿Vale? Es para la fiesta University Party En Riva Roja ¿Vale? Que va a constar, pues, de un gran DJ ¿Vale? Llamado Alonso Torres Una colaboración que tenemos con la promotora Live Music Y bueno, contará también con la presencia De una gran persona de mujeres, hombres y viceversa Y bueno, de ahí, pues, unos regalitos Que van a haber para los asistentes Y bueno, las segundas para el día 8 de abril En la localidad de Sueca También aquí en Valencia Del cual se celebra la segunda edición Del macrofestival ETM Que son las siglas de Electro Time Music Festival Y bueno, del cual ahí, pues, las entradas están a la venta Lógicamente, por 12 euritos Tanto en la de Sueca como en la de Riva Roja La de Riva Roja tiene un coste de 10 euritos la entrada Y la verdad es que os invitaría a todos a que pudierais venir Y poder disfrutar de una gran noche de fiesta Y bueno, ya conocemos un poquillo los eventos Que vais a organizar próximamente Y me imagino que todos los eventos estarán dirigidos a todos los públicos, ¿no? Sí, básicamente, sí La creación que tenemos nosotros En el caso de estos dos Son de gente entre 16, 25, 30, 30 y pocos años, sobre todo Pero bueno, básicamente Nuestra productora y representativa de eventos y de artistas Tocamos todo tipo de rango de edades Porque hacemos desde cumpleaños de niños Hasta grandes festivales musicales de todos los estilos Que, por cierto, a veces organizamos pronto algo por Zaragoza, ¿eh? Hombre, la verdad es que no estaría mal Estamos sobrepesando unas ideas para estar por esa zona, la verdad Que de hecho hay muchas ganas de poder ir en breve Y vamos a hablar ahora de la forma de contacto Y como no, principal, antes de nada, de las redes sociales Cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues para poderse poner en contacto con nosotros Sobre todo a través de nuestra página web ¿Vale? Que es www.soundspain.es O bien a través de Facebook ¿Vale? Que es Sound Spain Agency ¿Vale? Que es donde más podemos estar Nosotros también tenemos otro tipo de método Que es a través de Twitter Y a través de Instagram Pero bueno, si por alguna de aquellas Se quieren localizarnos a través del vía telefónica Sería llamarnos al 601-28-85-94 Y de ahí podemos atender a cualquier persona Para todo lo que deseen Y antes de despedirnos Bueno, cuéntanos ¿Qué esperáis del futuro? Pues la verdad es que esperamos Poco a poco ir creciendo Poder ir haciendo Que los artistas sigan creciendo como lo que son Como artistas Creciendo nosotros como empresa Y vamos Y hacer que cada noche sea especial Y sea diferente Para que la gente pueda disfrutar de ella Y ahora, antes de terminar Bueno, me gustaría que mandaras un saludo A todos los artistas que trabajan con vosotros Algún mensaje Y también, como no A todos los oyentes de Radio 17 Saludos a Televisión Pues primero, antes que nada Un agradecimiento tanto a vosotros Tanto a vosotros que habéis participado con nosotros Un grandísimo y fuerte abrazo y saludo A todos nuestros colaboradores Sean artistas Cadenas de Televisión Radios Especialmente hay que Me gustaría darle un gran agradecimiento A mi socia Que siempre La pobre siempre va muy ocupada Que es Elisa Alonso Que bueno, que la conoces Y sobre todo Al gran mago que sin él No podríamos estar ahí Y se llama Mario Castillo Que podríamos decir de él Es una grandísima persona Y un grandísimo profesional Y sobre todo Un gran abrazo para ti Que en todo momento Estás ahí con nosotros Si incluso nos apoyas Y incluso nos apoyas Detrás del programa Nos apoyas muchísimo Y qué puedo decir para los demás Para el resto de la gente Que oiga el programa Y que nos pueda seguir Pues una cosa tan sencilla Que esperemos estar ahí mucho tiempo Para todos los oyentes Para todas las personas Que vengan a nuestros espectáculos Y a nuestros eventos Y que no dejen de tener un sueño Que los sueños son posibles Y por qué no Disfrutar de la vida Que es lo más importante Un millón de gracias, Gerard A ti por hacernos la entrevista Muchas gracias, Gerard Un fuerte abrazo Igualmente ¡Gracias!